La película trata sobre un problema actual, es sobre una entrevista que le hice yo, la tengo ahí, a dos muchachas que les pasó, que se metieron a internet y se metieron en una página que dice ritos satánicos y le comenzaban a suceder una serie de cosas extrañas y de ahí se dependió una serie de situaciones para ellas mismas, ya siguiente aparecían rasguñadas por la espalda, comenzaron a sentir que les daba una cuestión que se llama vampirismo, que es chupas de la sangre ella misma y bueno cosas así, todo eso me lo contaron, entonces yo dije quieta, no, me dio una ideita pero de ahí se desprendió toda una historia, cuando entré a los estudios de la NGN, entré yo y estaba oscuro, entonces me dieron unas gafas, llegué y me las puse y entré al teatro, cuando yo entré estaban pasando una película y comencé yo a ver unas candelillitas que se pasaban por aquí, entonces yo inmediatamente me quité las gafas y miré, claro era efecto de la película, entonces ahí, ahí dije yo, uy mamá eres una verraquera, el 3D, empecé a maquinar, cuando llegué aquí dije no, yo tengo que hacer la primera película en tercera dimensión y aquí lo único que hice fue comprar una pantalla más grande para poder ver tercera dimensión pero ya con calma, miren las gafas que yo tuve que hacer, un cartón y compré un celofán del color y el otro de otro color y así empecé porque yo no tenía gafas de estas, empecé a funcionar, es madre en Colombia, estas si las traje yo de Estados Unidos, pero entonces con esta yo no veía nada, yo no veía nada hasta que comencé a descubrir en mayo hice la primera pura lógica y la muestro acá, yo tengo un guion o tengo muchos guiones, entonces escogí el más tenebroso ahorita en donde voy a trabajar con un suspenso psicológico, no es el suspenso aquel que yo hice antes, que era poner un monstruo o una bruja o no sé que eso, ya lo usan para los programas infantiles y los niños se mueren de risa, entonces ahorita ya hay que hacer una película con aspecto psicológico, o sea, voy a trabajar con la mente de cada espectador.